Los inmigrantes siguen llegando a las costas italianas. A pesar de lo acontecido en Lampedusa, la Guardia Costera Italiana ha rescatado a cerca de 300 inmigrantes en las últimas horas. Una de las embarcaciones con cerca de 250 personas de origen eritreo a bordo fue detectada entre Malta y Lampedusa. Tres embarcaciones más fueron avistadas, una en Aguas Libias y dos en Sicilia. Una de estas últimas transportaba inmigrantes de origen tunecino. Tras las últimas tragedias de inmigrantes que se han cobrado 364 vidas en Lampedusa y 38 en Malta, el gobierno italiano ha reforzado la vigilancia en el canal de Sicilia. Mare Nostrum, que así es como han denominado a este despliegue, utilizará un mayor número de embarcaciones militares y de mayor capacidad, así como el uso de aviones no tripulados.